El cambio siempre, el cambio a toda persona va a ser un poco difícil, pero yo siempre digo todo lo difícil es el buen camino, el adaptarme, la verdad el clima es estupendo, el equipo igual, me siento muy contenta de empezar con cuatro puntos de seis, hace que te sientas más seguro, hace que te sientas con ganas de más, ha sido todo el trabajo de la pretemporada, también las ganas del equipo, de la gente que ha estado el año pasado, esas ganas de querer ganar, de traer esos tres puntos de donde sea y aparte del trabajo que hacemos en el campo, hay algo más que es lo que se ha demostrado y eso no lo podemos perder. Claro, es un partido muy complicado, para nosotros cada partido va a ser una final, cada partido son diferentes, es un partido que conlleva de mucho trabajo, mucho esfuerzo físico, va a ser más balón por arriba que tal vez por abajo, pero ya vuelvo y repito, es un partido que el que menos falla es el que se va a llevar esos tres puntos. Sí, la verdad que la gente de aquí me ha dicho que es una afición de piel a piel, que están ahí al cien por cien, que dedican su tiempo para venir a apoyar al equipo y la verdad que quiero sentir esa sensación de que se llene el estadio, que sentir esa gente que cuando vas al minuto 92 y todo está por terminar y ahí es cuando la gente te levanta al salir y al entrar a la ciudad deportiva. Había gente y quieras o no, eso te motiva porque hay gente que está atrás de tu trabajo, porque esto lo sienten de verdad, entonces por toda esa gente, por nosotros, por el club, por todo, nosotros aquí nos matamos cada semana para sacarles una sonrisa y que nos sigan apoyando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!